Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, yo soy Fegoplay y estamos en Fegocraft Chicos, hoy les voy a enseñar algo muy importante porque ya vamos a ir en busca del Ender Dragon Y para eso pues es este video chicos, les voy a enseñar a prepararse y lo que tienen que hacer es tener muchos aldeanos que nos vendan encantamientos Para que los encantamientos, pues los encantamientos son para ponerse a nuestra armadura Por ejemplo, mi armadura tiene protección 4 que es el mejor encantamiento que puedan tener las armaduras chicos Porque me protege prácticamente el doble, de hecho ustedes saben y alguno que sea fan de esta serie o no fan Pero que haya visto esta serie desde el principio o más o menos, ha visto como yo los consigo mediante esta granja Esta granja es de aldeanos y aldeanos zombies, también es granja de esmeraldas y de experiencia Como pueden ver tengo 55, es porque esto lo estoy grabando al final de hacer todo Pero pues eso chicos, es muy sencillo, yo lo que voy a conseguir ahora son frascos de experiencia ¿Por qué? Porque los frascos de experiencia me van a servir para que nunca se rompa la armadura Ya todo está reparado y pues eso chicos, quédense al video para que vean como yo trabajo esta granja Lo primero que tenemos que hacer chicos para trabajar en esa granja es tener pociones de debilidad Como pueden ver la poción de debilidad se hace con frascos de agua Pues de agua, afla de los frascos, las botellas de agua saben como hacerla chicos, es algo muy básico Tres bloques de cristal y se hacen ¿vale? Este, ponemos los frascos, ahora ponemos un ojo de araña fermentado, muy importante El ojo de araña fermentado se hace con un ojo de araña normal, con un hongo marrón y con azúcar chicos Solamente eso, se juntan en la mesa en el orden que sea y se hace ¿vale? Una vez este, puesto el ingrediente no necesitamos este, verrugas del nede como las demás pociones chicos Es algo que tienen que tomar en cuenta porque pues prácticamente no necesitan ni al neder Bueno, sí, porque las varitas de blaze se consiguen en el neder solamente ¿ok? Bueno, una vez que nuestra poción de debilidad esté hecha, ahorita ya está hecha, ya es una poción de debilidad normal Nos la podemos tomar, pero no nos la vamos a tomar, se la vamos a arrojar a los zombies aldeanos Aldeanos zombies ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer que se vuelvan aldeanos zombies? Pues eso se los voy a enseñar en un instante chicos Listo, una vez que le pongan pólvora pues nuestra poción se va a volver arrojadiza y va a ser todo más fácil ¿Por qué? Porque ahora la poción la podemos tener en la mano, en esta mano la tenemos y la arrojamos a nuestro aldeano Y le ponemos un frasco de, bueno perdón y le ponemos la manzana de oro con clic derecho ¿vale? Y pues eso es lo que tienen que saber para convertir a sus aldeanos zombies en aldeanos normales chicos Vale chicos, como pueden ver ya hay un montón de anillos aquí, esto se debe a que arriba les puse más camas Y liberé a muchos aldeanos para que, miren de hecho acá hay un invitado Ah pinche, mamón Este les digo, este allá arriba liberé a muchos aldeanos y ahorita está vacío casi Solamente dejé a los indispensables que son como 8 Y como pueden ver se reproducen más rápido, vale ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer Y es algo muy simple chicos, miren como pueden ver este, este aldeano está a punto de pasar Listo, listo, solamente tiene que pasar unos chicos Maldita se hace, me acabo de escapar Bueno no importa, ese es un aldeano que no importa De hecho de preferencia que sea un aldeano adulto porque es más fácil que Se pasaron dos, vale, bueno se me escapó otro, no importa Este de preferencia que sea un aldeano adulto chicos Porque ahora vamos a poder convertirlo en zombie Y no va a hacer falta que Miren ya le está dando sus golpes Los trancasos Bueno si ven que no le da, bueno si le da, de hecho no tenemos que hacer nada Ahorita se va a convertir en un aldeano, les dije Le aventamos la poción de debilidad Y lo convertimos otra vez en humano, vale Justo tenemos que venirnos hasta el final del camino Y tenemos que continuar con esto Que es al tercer bloque me parece Si no, al cuarto Si al cuarto Creo O al quinto, no estoy seguro Pero lo único que vamos a hacer es esto Un túnel Listo, vale Ahora vamos a ponerle una antorcha Y le vamos a dar otra Listo Pues solamente tenemos que hacer eso chicos No es nada Nada fuera de este mundo Como pueden ver nuestro aldeano ya tiene una antorcha Ya no va a desaparecer Ahora tenemos tiempo suficiente para Para picar este carboncito Y hacer otra habitación Y ahorita vamos a pasar a otro aldeano Nada más que crezca Porque si está muy niño ya les digo que Que no nos sirve, vale Les digo que voy a recortar muchas partes chicos Para que ustedes se queden con lo más interesante Y distribución Listo Aquí también Y así chicos Vale, ahora vamos por el siguiente aldeano Ya sé que esto puede ser tardado Y dar mucha hueva Pero pues es importante Porque así vamos a tener todo Todo, todo de la forma más Más fácil por así decirlo Vale chicos Como pueden ver ya hicimos una modificación En la corriente de agua Ahora los aldeanos ya no van a pasar de lleno Miren se van a quedar allá estampados La mayoría Y aquí se van a quedar unos poquitos Vale, pero Y de hecho ya lo están convirtiendo Yo creo que se va a convertir A ver si no despaunea Es muy importante que no despaunea chicos Todo esto ya lo he enseñado A lo largo de mi serie A lo largo de los capítulos Ya enseñé como hacer esta granja Ya enseñé como manejarla Como convertir a los aldeanos en zombies Todo eso ya lo enseñé chicos Nada más es un último repaso Porque ya también se viene La parte final de la serie chicos Ya avanzamos demasiado Ya somos full nenderita O sea somos No inmortales Pero si es más difícil que nos maten Vale Ahora vamos a estar moviendo Un poco a este niño Para Para De un lado a otro Para que este Este zombie Lo Bueno Eso Listo Ahora se ha convertido En un niño Aldeano zombie Y vamos a tratar De que no nos mate Chicos Bueno Vamos a ponernos Una de estas pociones Vamos a ponernos Una manzana dorada Se la aventamos Y listo Ahora si tenemos que huir Como cobardes A ver Por acá Nos esconden Aquí Vale El zombie Bebe va a entrar Nosotros ponemos Un bloque de agua Y el zombie Se va a ir al fondo Es muy básico Muy sencillo Pero vamos a quitar El bloque de agua Lo vamos a poner aquí Y después vamos a poner Una losa Les digo Todo esto ya lo enseñé A lo largo de toda mi serie Una losa aquí Y una losa aquí Vale Yo creo que voy a quitar Esta losa Listo Ya tomo un bloque Ese era lo único Que quería Que el aldeano Tomara un bloque Ahora ya no va a despaunear Y podemos seguir trabajando Con nuestro siguiente aldeano Muy fácil Muy sencillo Y más si son full nederita Porque a veces La inconveniencia Aquí es que Los pueden llegar a matar De hecho Como pueden ver Tengo 50 niveles La última vez que morí Tenía 49 niveles Y morí precisamente Por eso Porque me mató Un aldeano Porque bueno Me quité la armadura Pensé que Podía controlarlo Con una poción De invisibilidad Pero llevamos Un bloque En la mano Bueno fue un lío Disculpe chicos Fue un lío Vale Bueno Encerramos a nuestro Segundo aldeano Bueno Ya es nuestro Tercer aldeano Me parece Ok Y vamos a dar vuelta Porque yo creo Que si aquí Nos quedamos Este Se puede Se nos puede escapar O se nos va a salir De las manos Y no queremos Que pase nada De eso De seguro Cuando lleguemos Ya va a estar Convertido En zombie Así que Vamos a Ahí rápido Bueno Lo que nunca Tenemos que dejar Es nuestro cubo de agua ¿Por qué? Porque nuestro cubo de agua Nos va a proteger Siempre chicos Siempre 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 Si quieren Sobrevivir Pongan un cubo de agua Bajo sus pies Y los zombies Y los zombies Se van a ir Miren De hecho Ya se convirtió Justo eso Les decía Vamos a tratar De que no nos afecte La poción De debilidad Y de que nos siga Vale A ver Vamos a Donde están Aquí están las losas Es más fácil Cuando es un aldeano Adulto Chicos Ahora no va a despaunear Lo que es para que el aldeano No despaune Si no le ponen bloque Puede que si despauneen Como de aquí a allá Son No sé cuántos bloques De 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 distancia Perdón Este Vamos a comer un poco Y vamos a atrapar A otro aldeano No importa si es niño O adulto Lo importante es que sea Uno por uno Bueno Lo que pasa es que Si son dos También se puede manejar Pero es más difícil Separarlos Cuando son zombies Y así siento que es más fácil ¿Vale? Así que ahora vamos a meter A un aldeano Miren aunque sea niño No importa Ya sabemos cómo atraparlo Pero es más Mejor no Mejor no Un niño no Porque es más difícil Que lo golpeé el zombie Tardamos más tiempo Ah pero es que solamente Vienen niños Ah que estafa Bueno voy a resaltar Un par de partes chicos Para que Ustedes No No Bueno No se tomen No vean tanto relleno Así como esto En lo que estoy atrapando Mis aldeanos Miren aquí pongo un bloque Y ya se metió el aldeano Un bloque de agua ¿Vale? Ahora sí Lo empujamos un poco El aldeano ya entró Nosotros vamos a dar Otra vez vuelta ¿Por qué? Porque no queremos que Que se revuelvan Nuestros aldeanos Porque si pasamos por ahí Capaz se sale Nuestro aldeano O no sé Cualquier cosa No queremos que pase Nada de eso Ok Miren es normal Que aparezcan golems Después de hacer esto Es muy normal Ya lo están convirtiendo De hecho se escucha Y listo Ya llegamos Cuando es un zombie Le damos esto Le damos esto Y bueno Nos ponemos la comida En la mano Creo que voy a terminar Comiendo una manzana dorada A ver Vamos a poner un bloque No, no lo tomo Hay aldeanos Hay zombies Que no toman bloques Chicos Así que es muy importante Cuidarle eso Ahí viene Pero es muy lento Ojalá le hubiera Mejor le hubiera dado Una poción de velocidad Para que fuera más rápido Aunque también es que Ahorita Que no necesito Que sea rápido Es lento Pero Si fuera de Si mi vida Dependida de eso Les aseguro que Ese zombie Se movería Como el sonido Vale Bueno Le damos a decir Un bloque Perfecto Si Casi siempre Los toman chicos Solamente es cuestión De ponerlos debajo En ese bloque Porque ahí es donde Se paran Para tratar de Aniquilarnos Este niño Ya se convirtió En humano Pero todavía No crece Así que no vamos A quitar los bloques Porque se nos va a escapar Y va a ser una Todo Se va a complicar Todo Vale chicos Vamos a separar A nuestro Tercer individuo Miren De hecho Ya está separado No Ajá Es que lo empuje Vale No importa Quitamos este bloque Y ponemos Un bloque aquí A ver Como le hacemos Necesitamos que solamente Se separe De la manada Y podemos Empujarlo De este A ver Miren Ponemos el bloque Aquí para que la corriente Gire Y listo Ya entró Ok Nos quitamos El zombie Nos va a dejar de ver Y el zombie Va a golpear Al aldeano A ver Vamos a ponernos Ok Vamos a ponernos esto Para ahorita Que lo convierta Miren Ya lo está convirtiendo Un golpe ya Listo Vale Ahora solamente Es lo mismo chicos Y eso es lo que vamos A estar haciendo Con los demás Así que Creo que voy a recortar El video Para que ustedes No vean Todo lo que sigue Que es muy repetitivo Chicos Les digo que todo esto Ya lo he enseñado En la serie Si no lo han visto Desde el principio Les recomiendo Que la vean Que lo sigan Para que No se pierdan También de nada Que activen Las notificaciones Por si Subo un nuevo capítulo Este De verdad que está muy Bueno Desde mi punto de vista Completa Es la serie más completa Que he hecho Tiene de todo Exploraciones Este Pociones No se Todo Este Listo Ya tomo un bloque Ahora vamos con el siguiente Chicos Se lo voy a recortarlo Y ahorita Ahorita Que les ponga Tradeo Regreso Ok chicos Solo que solamente Quería enseñarles Que hay casos En los que el zombie No va a tomar El bloque Como en este caso Miren si lo aviento Y por más que tarde El zombie Sobre el bloque No lo toma Sobre loot Este Lo que tienen que hacer En estos casos Es esperar a que el zombie Se transforme en aldeano O ponerle una etiqueta Con las etiquetas Tampoco de spawnear Como por acá Había otro aldeano Que también no tomaba bloques Creo que era este O si no era Este No me acuerdo A ver Era uno de estos Bueno Bueno Ahorita no sé Ni siquiera cual es Pero Pero si chicos Eso es lo que tienen que hacer De esperar a que se termine De convertir en aldeano Normal Y ponerle un bloque Después Vale No tengo idea De que aldeano era Pero les juro Que por aquí Ah miren este Este no Le puse aldeano De nombre No se ve Pero es aldeano Su nombre es aldeano Y pues eso chicos Ahora vamos a esperar A que termine de convertirse Bueno chicos Ya cuando tengan A sus aldeanos Encerrados Y convertidos en En aldeanos Ya no aldeanos zombies A excepción de este niño Pues les vamos a poner Una mesa De algo Vale En este punto chicos Es muy importante destacar Que yo les puse un alambique Para que se convirtieran En sacerdotes Porque lo que yo busco Es conseguir frascos de experiencia Estos frascos de experiencia Pero si ustedes quieren Que se conviertan En no sé Aldeanos cocineros Como el que tengo aquí en casa O aldeanos Este Albañiles Este Pues tienen que ponerle Por ejemplo En el caso de albañiles Un cortador de piedra Y en el caso del cocinero Es una mesa Un horno Perdón Este Y me va a vender comida Es la forma en que yo consigo comida Chicos Este Lo que más les recomiendo Que hagan Es ponerle un librero Como los que vieron ahí En la granja Porque los libreros Les van a vender libros encantados Y también les van a comprar Los libros A una esmeralda Si es que los convierten En aldeanos zombies Al menos dos veces O algo así O basta con que los conviertan Una vez Pero no Siempre tienen la suerte De que les den las cosas A una esmeralda Así que les recomiendo Que los conviertan dos veces ¿Vale? Pero en mi caso Yo los voy a convertir En En sacerdotes Porque lo que necesito Son frascos de experiencia Chicos En este caso Va a ser un alambique Para que se vuelvan Bueno Para que se vuelvan esto Este Sacerdotes Perdón Y me den descuentos ¿Vale? Como pueden ver Ahora me dan descuentos Pero si yo los siguiera Convirtiendo en zombies Eventualmente Esto iría bajando Por ejemplo De 26 Va a bajar a 19 Después a 12 Después a 6 Y al último Van a costar Me parece que Una sola esmeralda O sea Le voy a vender Uno de carne Por una esmeralda Y lo que de verdad Es muy bien Y me has encontrado En un spawn de zombies Como yo al inicio De este mundo Que por cierto Nunca ocupé Este Y pues eso chicos Es lo que vamos a hacer Y vamos a Tratar de que los aldeanos Nos vendan cosas buenas ¿Ok? Para eso necesito Más esmeraldas Este Y también Les quería comentar Que por estar Los convirtiendo Mi armadura Se desgastó un poco Pero miren De hecho Nos sobró un alambique Bueno no importa Pero eso no es No es ningún problema chicos Ya saben que Con esta granja Podemos reparar Nuestras cosas Nuestras armaduras Nuestras armas En un santiamén Como por ejemplo Esta pala Que voy a reparar Nada más Nos dirigimos A los aldeanos Libreros Que son estos Y les compramos Algo hasta que Bueno no necesariamente Los libreros Cualquier aldeano Mientras le compres Algo De forma exagerada Aplazamos shift Para comprar todo Y miren Ya se recuperó Casi toda nuestra armadura Me parece que en estas versiones Ya arreglaron el bug Donde Donde las armaduras O las piezas De la armadura Seguían absorbiendo Experiencia A pesar de que ya no Ya estuvieran reparadas Eso ya no pasa chicos Así que miren Es muy práctico Miren nada más Nada más con darle shift Y eso ya se recuperó Toda nuestra armadura También nuestra pala Ya está reparada Necesitan tener Este Reparación chicos Por eso es la granja Para conseguir encantamientos Miren creo que Ahí No puede ser Ahora me va a dar Las cosas más caras Bueno no importa Mientras los demás No sepan que lo golpeé No pasa nada chicos Miren de hecho ahí está Ahí está Ahora me va a dar Las cosas más caras A ver Quitamos esto A ver Señor Señor Tranquilícese O le doy un golpe No bueno Me lo sigue dando baratas Está bien Este Pero no los golpeé Porque a veces Les dan las cosas más caras Y a veces incluso Les dicen a sus compañeros Que les den las cosas más caras Eso es 100% real chicos No me lo estoy inventando ¿Vale? Bueno pues ya llegamos A la parte de los aldeanos Miren este Ya creció Si perfecto Pues Ah Por eso es que nos sobró Un alambique chicos Pues ponemos el alambique aquí Y se va a convertir en sacerdote Le vamos a comprar Todo lo que podamos Por ejemplo Redstone Este Y ahora va Digivolucionar Y se va a volver En aprendiz ¿Vale? Ahora le vamos a comprar Lápiz lazuli Muy importante Tener esmeraldas a la mano ¿Vale? Ahora va a digivolucionar Otra vez Y se va a convertir En otra cosa ¿Vale? De cualificado ¿Vale? Pues le compramos ahora Piedra luminosa O glowstone Como le digan Y Listo Miren este Todavía le falta un nivel A ver Podemos vender frascos Pero Ah Ya sé que voy a hacer No 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 Este Bueno Primero voy a sacar más libros Y regreso Como pueden ver Todas las librerías Que yo había comprado Ahora las convertí en libros Y tenemos más Bueno Tenemos para conseguir Más esmeraldas A veces le suben el precio Estos individuos Pero es muy normal chicos Ya nada más esperan A que A que Pase un rato Y le vuelven a bajar Esto es Es muy común Este No se preocupen Pero De preferencia Más de alguna Más de alguna Un librero Conviertanlo en zombie Dos veces chicos Miren vamos a comprar Más librerías Cuando estén en uno Si compren las chicos Cuando estén en dos No es rentable Vale Ah ok Lo que queríamos hacer Es comprarle cristal A este señor Listo Gracias Y a ti te voy a comprar Te voy a vender Mejor dicho Ok Seguimos Seguimos tradeando chicos Esta granja es La mejor De todas Porque estamos sacando Esmeraldas De la nada De las narices Chicos Estamos sacando De hecho ya tenemos 52 niveles Después de los 30 niveles Es más difícil subir Subes prácticamente Nada Y miren como subimos No estamos haciendo nada Y estamos subiendo Ya vieron chicos A ver Bueno ya Ahorita si ya vamos a Es tu que me vendes Perfecto Es importante eso chicos Que tengamos muchos aldeanos Que nos compren libros Porque si no de nada Sirve todo esto O mejor dicho No se va a poder hacer Todo esto Ok A ver Le compramos Miren de hecho Ya nos vende frascos De experiencia Que es lo que venimos A comprar Y también Ender Pearls Bueno las Ender Pearls No son mi principal prioridad Tengo demasiadas ya En casa Pero aún así Necesitamos Ah de hecho Le iba a vender frascos A ver Voy a una mesa de crafteo Que por aquí tengo Y vamos a Vamos a hacer Unos cuantos frascos A ver Miren Se me hace más fácil así 48 frascos Perfecto Y se lo vamos a vender A otro aldeano Pero Pero A ver A ver A ti Necesito comprar todo esto Lo llenamos Va a evolucionar Esperamos a que empiece A echar espuma O burbujas Este Le compramos Todo esto Vale Ahora esperamos A que vuelva A evolucionar Siempre hacen eso Y le compramos Más glowstone También nos va a servir Para decorar la casa Para que se vea Más luminosa Ok Tranquilos Tranquilos Ya diga evolucionó Ahora le vendemos frascos Listo Miren Como pueden ver Es mejor Venderle frascos Que seguirle comprando Vale Ahora va a diga evolucionar En otra cosa Otra pendejada A ver Perfecto Ya tenemos más frascos De experiencia Y compramos Para los que nos alcancen Chicos Ya tenemos 36 frascos Y seguimos Pero como ya es de noche Yo voy a ir a dormir Porque si no Se van a morir Todos los aldeanos Que tengo en la parte de arriba Y no queremos que eso pase Voy a dormir No de hecho es de día Creo Bueno no importa Este Pues eso chicos Así es como vamos a conseguir Los frascos de experiencia Y las sender pearls Suficientes para ir a explorar Vale Pero yo creo que la exploración La voy a dejar para otro capítulo Porque no nos va a dar tiempo Y no quiero que se alargue demasiado Ok Y nada Nos vemos en el Pues en el siguiente capítulo Chicos Sobre vamos todos juntos Adiós Gente Gracias por ver el siguiente capítulo ¡Gracias!